Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams muchachos Estamos a tan solo 60 personas de llegar a la tan anhelada cifra de 30 mil suscriptores en mi canal de YouTube Muchachos, si les gusta mi contenido y si creen que les aporta algo, por favor apóyeme con un me gusta y con una suscripción y con la campanita de notificaciones Porque créanme que ayuda muchísimo y nos motiva mucho a nosotros los creadores de contenido Fuera de todo esto muchachos, el día de hoy, yo ya les había prometido desde el día de ayer de que hoy íbamos a traer un video sobre esos concursos de CryptoBirds que les gustan tanto Donde vamos a poder participar completamente gratis por hasta 1600 dólares en premios Y aparte de esto, cada uno de los que estemos participando nos llevaremos un NFT que más adelante podremos vender completamente gratis Y bueno muchachos, antes de continuar me gustaría mencionarles de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de CryptoBirds Ellos se han puesto en contacto conmigo nuevamente y hemos decidido traer este video Muchachos, ¿y por qué me gusta tanto colaborar con CryptoBirds? Primero porque la plataforma es completamente gratuita Segundo porque nos permite ver el top 10 de las mejores criptomonedas semana tras semana Y esto nos puede ayudar un poco a tener mejores rendimientos a la hora de hacer algún tipo de inversión en el mundo de las criptomonedas Y terceros, por estos contests o por estos concursos donde vamos a poder participar completamente gratis Y todos y cada uno de nosotros nos vamos a llevar un NFT gratuito y aparte de esto también vamos a poder participar En este caso, en el contest del día de hoy por XCB y por Bitcoin completamente gratis Sumando en total casi 1700 dólares en recompensas muchachos Es bastante, bastante dinero, listo Pero antes de comenzar con esto tenemos que agradecerle como tal a la empresa que hizo que este contest fuera posible Y en este caso se llama Cryptam Cryptam como tal muchachos es un exchange de criptomonedas que está con licencia del Banco de España Y que tienen también como tal muchachos una tarjeta de crédito que nos permite familia hacer compras con nuestras criptomonedas Por cada compra que hagamos vamos a recibir un 1% de cashback Y aparte de eso también vamos a poder depositar nuestras criptomonedas para sacar algunos cuantos rendimientos anuales Rendimientos como los de staking 2.0 que es un 4.6% anual Earn 90 que sería un 9% de APY también anual Y por aquí rendimientos en la stablecoin de USDC hasta un máximo del 15% Este 15% no significa que siempre lo den, muchas veces dan el 15% Aunque dependiendo de las condiciones del mercado pueden dar un poco menos Así que por aquí también tienen esta opción en Cryptam Y nuevamente muchísimas gracias a Cryptam.com por permitirnos participar en este contest Que es completamente gratuito para todos nosotros ¿Cómo vamos a participar muchachos? Lo primero es que les dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado No se preocupen, no es ningún tipo de enlace de referido Solamente es para que ustedes tengan el enlace directo y les sea mucho más fácil y más sencillo encontrarlo Segundo, en la parte de aquí arriba tienen que crearse una cuenta Con su correo y con una contraseña ya estarían listos Y tercero sería conectar nuestra billetera de Metamask en la red de la Binance Smart Chain ¿Por qué es tan importante muchachos conectar nuestra billetera? Y es que estos NFTs que van a estar regalando por aquí a todos los participantes Se van a poder redimir una vez conectemos nuestra billetera Nuestra billetera muchachos debe de estar conectada sí o sí Y en la parte de aquí vamos a poder darnos cuenta de que sí Ya está bien conectada, vean por aquí está nuestra dirección Listo, una vez ya la tengamos conectada muchachos Cuando se termine el concurso que les estaré avisando por mi canal de Telegram Y por mi Twitter personal Les voy a estar mostrando cómo van a poder reclamar sus tokens de XCB Que son los tokens de la plataforma de CryptoBears O sus NFTs dependiendo de lo que hayamos ganado Listo, fuera de todo esto ya estaríamos listos para participar Muchachos, en temas primero de premios ¿Qué vamos a poder ganar en estos premios? Primero vamos a tener premios en XCB Que es la moneda de la plataforma Segundo, en Bitcoin Muy bien loyeron Van a estar entregando 0.05 Bitcoins Para los que estén participando Y tercero, NFTs gratuitos para todos Estos NFTs muchachos Ustedes los pueden ver aquí directamente En la colección de OpenSea Que es la colección oficial de ellos Y tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 7 Que es el mayor y el mejor Como el más bonito, ¿cierto? ¿Para qué nos sirven estos NFTs? Mucho más adelante en la plataforma Vamos a tener una sección por aquí Que va a decir Staking El Staking de la criptomoneda de XCB Nos va a permitir sacar algunos cuantos rendimientos extra a nuestra moneda Pero aparte de esto Si tenemos estos NFTs Vamos a poder sacar mejores resultados A la hora de saquear nuestras criptos Listo, así que Ténganlo súper presente Que es muy, muy, muy importante Porque estos NFTs van a tener una utilidad bastante, bastante marcada Dentro de la plataforma Listo Ahora sí, muchachos ¿Cómo es que empezamos? ¿Cómo vamos a comenzar de una vez con este contest? Recuerden que es completamente gratuito Ustedes no tienen que depositar dinero Ni nada por el estilo Y vamos entonces, familia, a comenzar Listo ¿Cómo se participa? Primero ya nos quedamos la cuenta Ya conectamos también la billetera de Metamask Todo eso Ya está todo listo Así que lo único que nos queda es ir a la parte de aquí abajo Ver entonces los premios Para el puesto número 1 Se va a llevar 50.000 tokens de XCB 50.000 tokens que hoy por hoy equivalen a 235 dólares Y 0.03 Bitcoin Bitcoin, muchachos Estamos hablando Y aparte de un NFT de nivel 4 Esto significa que para la persona que quede en el puesto número 1 Se va a llevar casi 860 dólares en premios Y luego por aquí abajo Pues son menores los premios Pero aún así estaremos participando Si quedamos hasta el puesto número 25 Mínimamente nos llevaríamos un total de 4.7 dólares Aproximadamente el precio de actual Del token de XCB Más un NFT de nivel 2 Así que solo por participar y llevarnos esto Yo diría que está muy bien Y en total ya les dije Son aproximadamente 1.700 dólares en recompensas Tanto en tokens de XCB Bueno, en este caso como tokens de Bitcoin No, como en la criptomoneda Bitcoin y NFTs Bien, ahora sí ¿Cómo participamos? Sencillo, muchachos Vamos a la parte de aquí Aunque aquí les explican cómo se participa Pero de igual manera vamos a hacerlo en vivo Y es en la parte de aquí Donde tenemos un portafolio En este caso, familia Tenemos que poner el portafolio Y comenzar entonces a ver Qué criptomonedas Van a tener un cierto movimiento Si nuestro portafolio Es el que mejor rendimiento tiene Al finalizar el evento Que no les he dicho las fechas especiales Mucho ojo con eso Vamos a poder participar Hasta el día 12 de julio Listo En la mañana Ya luego el 12 de julio A las 5 pm Me imagino que es hora de España Es decir, 7 horas menos Que aquí en Colombia Aproximadamente a las 10 am Hora Colombia 11 am Hora Venezuela Ya se acaba entonces El registro de nuestros portafolios Y lo que tenemos que hacer Es esperar a que nuestro portafolio En estos 14 días Es decir, del día 12 Al 26 de julio Tengan el mejor rendimiento Si nuestros portafolios Quedan en el top 25 Nos llevamos dinero Y NFTs gratis Si no Nos llevamos NFTs Gratuitos Para todos Listo Ahora sí Vamos entonces a comenzar Voy a agregar en este momento Una moneda Como va a ser Luna Classic Para mí Luna Vamos a buscar Luna A mí me gusta Luna Classic Vamos a ver si la encontramos Por aquí Creo que será Esa Terra Vamos a poner en este caso Aproximadamente un 15% Voy a poner un 20% Y es porque la moneda Está bastante Bastante volátil Siguiente Yo soy bastante conservador Y vamos a buscar en este caso La moneda de Matic Ustedes saben que me gusta mucho Polygon Matic Podemos tener un máximo Bueno, un mínimo de 2 monedas Y un máximo hasta 6 Criptomonedas Listo Luego Si queremos ver un poco más La utilidad Recuerden que en el top 10 De las criptomonedas Podemos ver Cuáles han sido las monedas Que mejor rendimiento Han tenido en los últimos días Yo en este caso Por ejemplo Podríamos arriesgarnos Un poco más con Edera Entonces vamos a buscarlo Por aquí Edera Porque miren el rendimiento Que ha estado bajando Mucho, mucho, mucho En los últimos 7 días Pero se ha puesto En bastante Bueno, ha ganado bastantes puestos En el top 10 general Así que Yo consideraría Que sería una buena opción Edera Ya cada quien No siga en mi portafolio Ya cada quien Debe de poner su propio Portafolio Listo Cada quien Se encarga De desarrollar su propio Portafolio Como ustedes Les guste Bien, un 20% Por aquí Veamos que otras Criptomonedas Están en el top 10 Que digamos Ok, me interesan Por ejemplo De aquí Nada de estos Me gustan Cake La verdad Tampoco está funcionando Muy bien Yo pondría BNB Podríamos poner BNB Por aquí Aunque es un poco Conservador Cierto El BNB es un poco Conservador Así que vamos a ponerle Un 20% También Yo en este caso Le pongo 20% A todo Aunque ustedes Pueden ponerle El porcentaje Que ustedes Deseen Si, no tienen que seguir Lo que yo estoy haciendo Y sigamos buscando Por aquí Otra que me guste Bastante Yo creo que Podría ser Maker Podría ser una O si nos vamos A la fija También podríamos Ir directamente Con Bitcoin Pongamos Bitcoin BTC BTC El último 20% Muchachos Último 20% Ya con eso Tendríamos como tal El final De nuestro portafolio Terra Polygon Edera Binance BNB Y Bitcoin Serían Mis tokens Para poder participar Vamos a darle Participar en el concurso Y lo más interesante Muchachos Es que ustedes Pueden cambiar Su portafolio Las veces Que necesiten Si ustedes ven Que de pronto El rendimiento Está muy arriba Y que luego En las horas O en las fechas Por aquí Se está cambiando Digamos El 11 O el 10 De julio Están subiendo Muchas criptomonedas Y crees Que van a bajar Puedes venir A la parte de abajo Y puedes modificarlo Listo En la parte De editar Participación Y nada Muchachos Eso es todo Realmente Ya con eso Participamos Y estamos participando Por 1700 dólares En premios Completamente gratuitos Y NFTs Para todos Los que estemos Participando Y muy bien Y muy bien familia Eso realmente Sería todo Por el video Que teníamos pensado Para el día De hoy Posiblemente Ojo En la noche Hagamos directo Por mi canal De Twitch Para la gente Que no haya visto El video Les enseño A participar En estos Concursos De criptomonedas Y nada más Muchachos Nos vemos También el día De mañana Con mucho más Contenido Por mi canal De YouTube Hasta luego Muchachos Adiós Adiós